LA VIDA SOLIDERA OYE Este es mi sabor Vámonos disiente mi sabor OYE GITARRINA OYE Este es mi sabor Este es mi sabor Este es mi sabor Este es mi sabor Vámonos a la pista Lo dijo Calderón Lo confirmó Peña Nieto La Pugre, la Pugre, la Pugre El Máser Miguelón El Pony Conejo Chivo, Violín, Cáceres Caguamo Rufles Toda la maldita Pugre Sale Música, música, música Maestro Soy mujeriego Y fiel Pero a la organización inalcanzable El sabor Siempre al cien DJ Nando Gio, Spooky, Uli Silva, Pugre, Chino, Spooky El Torres, Espíritu, Serio Nova Mister Changa Ese Vicky Oye, 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 oye No mires al frente, que llegó la banda más pesada, Brooklyn Nueva York, estrellotas del éxito, venga para... Príncipe, nombre a I.O.S., Maldito, Terno, Terno, Emilio, el más bravo, Sabroso, Capuliche, S. Magic, Marquitos Bruno, el Blue, Chamaco, el Trimer, todos los que faltaron, puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas, puras malditas estrellotas del éxito, pa' que la toque mi carnal del sonido, pa' que la toque bien, pa' que la toque mi carnal del sonido, el sonido, el sonido, el sonido master que toca chido, sale, Amor, así que venga el sabor, giro mi organización, cuatro, con mi placazo totoado, pura pinche cuatro, pura pinche cuatro, pura pinche cuatro, Eri, Leslie, Gio, Maggi, Chapulín, Gustavo, Johnny, Smith, Johan, pinche Tony, el más malandro, Freddy, Luis, Aldo, Maldito, Yes, ese Johnny, Y toda la organización, inconfundibles de Nueva York, pa' que el grupo, es la cumbia de los pajaritos, y el sonido, con el sonido que toca chido, sonido master, Ya se va bailando, la yuli, la yuli, la yuli, la yuli, con el sonido, el sonido master que toca chido, Grimer, toda la banda. Ah, pero que sabor, de lado a lado, malditos saijanos han llegado, Alexielo, la hermosa Lili, Stephanie, Alexa, la hermosa Daisy Luna, Olgui, Cindy, Puros aijanotes, la chiquis, Lupita, la bailarina, yuli, Oriol, la princesa, La, Yaret, Isaac, el niño del Bronx, Kevin, Daisy, Familia Sandoval, la Jenny, Ashley, para Selly, Jackie, y el famoso Jay, y la Cherry, que ya nos están acompañando, la gente del Bronx, siempre con el Miguelón.